Con todos los que me apoyan, darles las gracias y darles la bienvenida. Esto es una muestra de cariño muy grande para mí y mi familia. Rafael Rojas es un joven como todo, nacido en Cucuta pero criado en Villa de Rosario. Que estudió en la escuela Francisco de Paula Santander y es ingeniero de sistemas hoy en día. Un joven que le duele el municipio, que quiere trabajar por nuestro municipio y que va a liderar lo que es el adulto mayor. Lo que va a liderar también es velar por la salud, velar por la educación, el deporte como joven. Hay que velar que nosotros los jóvenes también tengamos donde esparrirnos sanamente. Que las ganchas de hoy en día están quedando pequeñas. Hoy somos más de 115 mil habitantes. Si hacemos un promedio son mínimo, mínimo unos 40 mil jóvenes que hay acá. Tenemos que buscar espacios deportivos. Y acá tenemos atrás al senador, quien nos va a ayudar a buscar. Por ejemplo, tenemos acá la cancha de San Júas y Santa Bármara que colindan estos dos barrios. Él nos buscó unos recursos que fueron cerca de 7 mil millones de pesos. Y hay que volverlos a recuperar y volverlos acá que esto se haga una realidad. Que no sea sintética, que sea de grama y que sea para el uso de la comunidad y que no la privatice. La idea es repetir al consejo ahorita, volver a hacerle eso. Y la verdad es el cariño de la gente. Los adultos mayores me guían su cariño. Voy por cada sector y me dicen, Rafa, entramos el primero de agosto como todo el mundo sabe. Pero la idea es entrar desde el primero, para poder liderar las banderas que les digo. Trabajar allá por el adulto mayor, trabajar allá por la salud. Como les dije, buscar el prehíbe para que los niños tengan la forma de cómo ingresar a la universidad con muchísima más facilidad. Que no tenga que entrar un politiquero. Además, hay que mirar la forma de cómo mejorar la salud. Les reiteré varias veces, se acabarán las horas allá. O que no supuestamente no les contesten en ese hospital para dar una cita médica. Hay que mirar cómo cambiar todo esto. Y como joven me duele y hay que mirar la forma de cómo esto se acabe. Y que los rosarienses tienen sus derechos y hay que hacerlos valer. ¿Cómo vamos a votar por un consejero? Cambio radical uno. Cambio radical un partido en el cual la infraestructura le va a pagar. Me pongo a contar los líderes, así como lo dije. Hay algunos que se me pasan siempre. Hay mucha idea. Hay muchos senadores. Este es el equipo palante del senador Edgar Díaz. De mi familia, los lizarazos, los rojas, que hoy en día están conmigo en este momento. Queremos mirar la forma desde cómo vamos a trabajar y a consolidar la creencia. Vamos a ser ahí mayoritaria. Decirles que hay más de 1.500 personas, es una realidad. ¿Por qué? Esparcimos 1.500 sillas y atrás aún tenemos gente de bien. Y esta calle en realidad tiene casi 10 metros de ancho por 100 de fondo. Y si se pueden ver en las imágenes, está full por donde la vea. Nuestra fórmula va encabezada a la gobernación por el ingeniero William Villamizar, quien lo queremos trayendo muchos beneficios para acá. A la asamblea Isa Torrado por Cambio Radical Mira 63. A la alcaldía el doctor Jimmy, los invito a apoyarlo. Villalosario necesita un cambio hacia lo bueno. Y al consejo, invitarlos a creer nuevamente en este joven que viene a luchar por Villalosario. Cambio Radical Mira y el número 1. Madroguemos, queremos un cambio y yo voy a estar para trabajar con cada uno de ustedes de la mano. Así fue el cierre de campaña del candidato al consejo de Villa de Rosario, Rafael Rojas. Veamos. Bueno, señores, si no se escucha a alguien, no importa. Lo importante es que con cariño vine y les digo de esta manera. ¡Aquí está listo los aplausos! 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 ¡Aquí está listo los aplausos!